¿Qué es la ansiedad de pánico? Supongo que si estás viendo este vídeo es porque tienes algún problema de ataques de pánico o ansiedad generalizada. Sé muy bien por lo que estás pasando. Yo también he sufrido ansiedad generalizada y ataques de pánico durante un largo tiempo. Si sientes que tu ansiedad o tus ataques de pánico están totalmente estancados y tu problema no mejora, es porque no tienes el conocimiento correcto. Para curar la ansiedad y los ataques de pánico, concretamente hace falta tener en cuenta tres fundamentos totalmente indispensables. Haz clic en el enlace que hay justo debajo de este vídeo y descubre los tres fundamentos de los que te hablo. Mientras no conozcas estos tres fundamentos, tu ansiedad, tus ataques de pánico seguirán totalmente estancados, sin ir a ningún sitio. Descágalos totalmente gratis haciendo clic en el enlace que te he dejado justo debajo de este vídeo. Tener el conocimiento correcto es lo que va a hacer que tu ansiedad y tus ataques de pánico desaparezcan para siempre. Te lo garantizo por experiencia propia y por la experiencia que he podido ver en muchísimas personas con problemas de ansiedad y ataques de pánico. Te ha hablado Eric, administrador de la página web vivesinansiedad.com La página web sobre la ansiedad más vista del mundo en habla española. Te espero hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!